Hola y bienvenidos a su canal de Celerne. Soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Reutiliza tus bolsas plásticas y publicitarias y elabora tu gorro protector casero y necesitas bolsas plásticas surtidas, bolsas publicitarias de notex o tela reciclada, cinta adhesiva o de embalaje, hilos, aguja, pita o pavilo o elástico, tijera, regla o cinta métrica o marcador o lapicero. Para realizar este gorro sanitario casero en nuestras redes vamos a publicar las medidas. Estoy haciendo tres medidas de gorro small, medium y large y voy dar todas las especificaciones tanto de la demasía como también del cordón que va a sujetar nuestro gorro. Voy a realizar la medida de 40 centímetros. Yo aquí tengo esta bolsa, bueno en este caso yo lo tengo en color negro, pero usted puede emplear la bolsa que tengan en casa y el color que sea que tenga. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tengo yo un cuadrado y lo voy a doblar a la mitad y nuevamente lo voy a doblar a la mitad y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que vamos a hacer un gorro de 40 centímetros lo que vamos a hacer es esto. Vamos a medir del centro hacia afuera 20 centímetros y vamos a marcar cada 20 centímetros para que luego nosotros tengamos nuestro círculo de 40 centímetros. Así. Una vez que ya hemos doblado el 4, partimos del centro. 20. Con la ayuda de, bueno en este caso tengo este marcador en color plateado, pero ustedes pueden emplear no solamente marcador, también pueden emplear lapicero o algún plumón que también puedan tener en casa, todo va a depender del color de su bolsa. Coloco mi cinta métrica al centro, marcando 20 y empiezo a marcar. Siempre conservando los 20 centímetros. Esto ustedes lo pueden hacer tanto con la cinta métrica como con la regla. Así. Y ya tenemos, como ven, nuestra marca y por aquí es donde nosotros ahora lo que vamos a hacer es empezar a cortar. Y ya tenemos nuestro círculo de 40 centímetros. Y lo que vamos a hacer es, vamos a realizar una basta de 2 centímetros que lo vamos a marcar por todo el contorno. Pero antes de eso vamos a hacer una abertura de 4 centímetros. Nos guiamos del centro y marcamos 2 centímetros para cada 4. Esta va a ser la abertura por donde nosotros vamos a introducir el hilo, la pita, el elástico que va a sujetar nuestro gorro. Y luego lo que vamos a hacer es empezar a marcar por todo el contorno 2 centímetros. Así. Una vez que primero marcamos los 4, luego 2. Por donde hicimos la marca de los 4 centímetros, vamos a cortar. Así. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo estoy apoyándome con cinta de embalaje, pero ustedes pueden emplear cualquier cinta adhesiva que también tenga. Lo que vamos a hacer es, vamos a cortar un pedazo y pegamos hacia adentro. Así. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer ya la basta de nuestro gorro. Lo que vamos a hacer es, del inicio hacia las marcas que hemos realizado, vamos a empezar a doblar. Y sujetando. Con nuestra cinta adhesiva. Nos vamos guiando de las marcas y vamos haciendo nuestra basta. Este procedimiento de la basta lo tienen que hacer por todo el contorno de este círculo. Y así lo seguimos haciendo hasta concluir. Y así vamos concluyendo con nuestra basta de nuestro gorro sanitario casero. Y una vez que ya hayamos concluido con el pegado de toda nuestra basta, lo que vamos a hacer ahora es pasar, bueno en este caso yo estoy empleando hilo de algodón, que es lo que va a permitir que yo sujete mi sombrero a mi cabeza. Por el hojal que hemos realizado aquí, vamos a ir pasando. El largo del cordón también va a estar publicado en la descripción de este video, de acuerdo a la medida del gorro que ustedes elaboran. Y así llegamos al final. Y terminamos de pasar el hilo y hacemos un nudo al final, un doble nudo. Por eso que aquí les indiqué una abertura de 4 centímetros, que la pegaran hacia su base, porque aquí es donde nosotros vamos a amarrar y la vamos a ajustar de acuerdo al uso que le vamos a dar. Así es como ustedes se lo van a colocar en la cabeza. Ahora vamos a realizar nuestra segunda opción de gorro sanitario con nuestra tela notex o tela reciclada. Y lo que vamos a hacer igual, también he cortado un cuadrado, vamos a hacer nuestro gorro de 40 centímetros y también lo vamos a doblar en cuatro. Primero lo doblamos a la mitad. Nuevamente a la mitad. Y con la ayuda de nuestra cinta métrica y nuestro marcador, vamos a partir del centro, igual 20 centímetros y vamos a marcar y ya hicimos todas nuestras marcas. Ahora lo que vamos a hacer es cortar. Y ya tenemos nuestra circunferencia de 40 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es nuestra basta. El recibimiento que hemos hecho con el gorro de la bolsa de plástico es el mismo que tenemos que hacer con nuestra tela reciclada. Del centro, marcamos dos centímetros para cada lado, que va a ser la abertura, por donde va a introducirse nuestro cordón y por todo el contorno hacemos nuestra basta de dos centímetros. Teniendo ya marcada toda nuestra basta, ahora cortamos. Primero, donde hicimos la marca de los cuatro centímetros y lo que vamos a hacer ahora es coserlo. Yo estoy realizando solamente punto y va. Luego que hayamos cosido esta pequeña basta hacia adentro, lo que vamos a hacer ahora es la basta exterior, que va por todo el contorno de nuestro sombrero. Y lo que hacemos es doblar hacia donde hemos realizado nuestras marcas. Y nuestra basta es de un centímetro. Y también con punto hilván vamos a coser por todo el diámetro de nuestro gorro. También estoy realizando la puntada hilván. Y así ya vamos a llegar al final de nuestro diámetro de nuestro sombrero. Concluida la costura, ahora vamos a pasar nuestro cordón. Igual, nuestro cordón de algodón lo he colocado en una aguja de bordar. Y donde he realizado la basta, lo voy a introducir por todo el diámetro. Así. Y así vamos concluyendo con el pasado de nuestro cordón de algodón. Hacemos doble nudo. Aquí ya tenemos nuestro gorro sanitario casero hecho de tela nótex o tela reciclada. La forma de desinfectarlo o limpiarlo es aplicando la solución desinfectante para manos que el tutorial ya se encuentra en la descripción de este video. Para que ustedes también lo realicen en casa y lo apliquen tanto a su gorro sanitario, de hecho de tela reciclada, como el que hemos realizado con bolsa plástica. Ambos son muy utilitarios y son muy protectores. Tengan en cuenta que son artículos caseros y que también necesitan ustedes desinfectarlos. No se olviden también de realizar su desinfectante para manos. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal. Denle me gusta a todos nuestros videos. Compártanos. Síganos en redes sociales. Y participen en nuestra grandiosa comunidad de BC Learning. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!